Atentos a la noticia de hoy. ¿Qué me diríais si os dijese que Google puede tener el mejor modelo de generación de lenguaje disponible a día de hoy? Sí, justo ayer presentaron de un modo muy discreto una nueva versión de Zoom modelo Gemini 1.5 Pro, concretamente la versión 08.01, por haberla presentado el 1 de agosto, una versión que a día de hoy está disponible para primeras pruebas y feedback a través de Google iStudio y Gemini API. ¿Y por qué os digo que este puede ser el mejor modelo de generación de lenguaje disponible a día de hoy? Porque si bajamos un poco más en este artículo, nos damos cuenta de esto, que este modelo también lo han filtrado para que la gente pueda probarlo a través del chatbot arena, y que en estos momentos puntúa con un elo de 1.300. En otras palabras, un elo superior a GPT-4 Omni, que puntúa 1.286, o a Cloud 3.5 Sonnet, que puntúa 1.271. En otras palabras, en estos momentos, este modelo de generación de lenguaje de Google es el líder en esta peculiar clasificación. Y decir que este no es el único indicador de que podemos estar ante un gran modelo. Usuarios como Ethan Molly, que están realizando las primeras pruebas, y fijaros en lo que nos dice aquí, esta es la primera vez que veo a una inteligencia artificial llegar tan lejos. En su caso, el experimento que ha hecho es hacer jugar a la inteligencia artificial a un juego de roleplay, y aquí añade algunas capturas de cómo la inteligencia artificial era capaz de manejar el contexto del juego, las normas, y poder interactuar con él correctamente. Pero volvamos al chatbot arena. Y lo mejor de todo es que si nos vamos a la pestaña de direct chat, podemos probarlo. Como podéis ver, en estos momentos tengo seleccionado este modelo, el Gemini 1.5 Pro Experimental 0801. Por lo que en el vídeo de hoy, más allá de constatar si este es realmente el mejor modelo disponible o no, lo que voy a hacer es realizar mis 10 pruebas favoritas para comprobar qué tal se desarrolla en áreas como manejo de lenguaje, overfitting, lógica y matemáticas, y constatar si puntúa mejor que los otros modelos que ya he probado, entre ellos el GPT-4 Omni o el Cloud 3.5 Sonet. Y después discutiremos un poco sobre la validez de esta clasificación. Sobre la validez de la clasificación del chatbot arena, porque he descubierto un artículo muy interesante que pone luz a hechos tan extraños como que un modelo pequeño, como el GPT-4 Omni, vaya tercero en esta clasificación. Pero vayamos por partes. Lo primero de todo es poner a prueba este nuevo modelo de Google. Y en este caso lo voy a hacer directamente en el Direct Chat y voy a hacer las 10 pruebas, empezando por las pruebas de manejo del lenguaje. El primer PROM, como ya sabéis, es este de aquí. Escribe una definición en castellano del concepto de inteligencia artificial donde cada palabra empiece por una letra de abecedario, en orden alfabético y sin repetir ninguna letra de la A a la Z. Y lo que hace es escribir esto de aquí. Automatismos brillantes con decisiones extraordinarias, formulando grandes hallazgos innovadores, juzgando kilos de lógica matemática, novedosos nuances. Ojo, cuidado, me ha añadido la ñ, aunque con una palabra que no tengo claro de que exista, observando, procesando qué hacer el rutinario, sistematizando tareas, útiles, volúmenes, web de datos, xenodoxialmente, no sé qué significa, acogiendo información diversa. Ah, mira, me lo matiza aquí. Y, finalmente, zanjando problemas. Aquí me ha añadido una f, pero bueno, le vamos a dar un punto extra por haber añadido la ñ. Más allá de la calidad de la definición, lo cierto es que ha intentado respetar la premisa al máximo, por lo que en este PROM en concreto le tenemos que dar un punto. Y vamos allá con el segundo PROM de prueba de manejo de lenguaje. En este caso el PROM es el siguiente. Escribe 10 frases coherentes que terminen todas y cada una de ellas con la palabra manzana. Y fijaros que casi lo hace bien. En este caso vemos como tenemos un fantástico 9 de 10. La frase número 7 la ha fallado. Por lo tanto, casi lo hace bien. Podemos incluso constatar si las frases tienen lógica. Todos los días como una fruto para mantenerme sano, para mantenerme sano, hoy elige una manzana. El pastel que preparó mi abuela lleva canela y una cubierta de manzana. Newton descubrió la gravedad gracias a la querida de una manzana. En el cuento de Blancanieves la bruja envenenó con una manzana. El logo de la famosa empresa tecnológica es una manzana. Prefiero el jugo natural, especialmente el de manzana. El profesor nos pidió que dibujáramos una manzana en clase de arte. Lástima. La ensalada de frutos tenía trozos de plátano, fresa y manzana. En el mercado compré una bolsa llena de manzana. Aquí debería ser manzanas. Y mi fruta favorita, sin duda alguna, es la manzana. Por lo que hay una incorrecta y otra donde falla la concordancia. Por lo que en este caso, esta prueba se la tengo que dar como fallida. Vamos a por la siguiente. Y vamos a por una prueba que suelen fallar la mayoría de modelos. El PROM es el siguiente. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuántas palabras utilizarás para responder a esta pregunta que te estoy planteando? Es decir, ¿cuántas palabras habrá en tu siguiente respuesta? Y me dice 5. Y le voy a hacer una pregunta de seguimiento para ver si me responde con 5 palabras, al menos la siguiente. Y me responde con un sí. Por lo que, claramente, este modelo también ha fallado en esta prueba. Así queda que el resultado final en las pruebas de manejo de lenguaje es 1 sobre 3. Vamos allá con las pruebas de overfitting. Y la primera prueba es una prueba que ya a día de hoy la mayoría de modelos resuelven bien, como es esta de aquí. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de oro o medio kilo de paja? Recordemos que en estas pruebas lo que queremos hacer es ver si los modelos responden por inercia. Es decir, porque recuerdan respuestas tipo dentro de sus datasets. Y aquí nos dice que un kilogramo de oro pesa más que un kilogramo de paja. Aunque la paja puede ocupar mucho espacio, el oro es mucho más denso. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Un kilogramo siempre será un kilogramo, independientemente del material. Bueno, el razonamiento es un poco así, pero la respuesta es correcta, por lo que en estos momentos le vamos a dar un punto en la primera prueba de overfitting. Vamos con la segunda, que es la que realmente los modelos suelen fallar. ¿Cómo lo harías para pasar una persona y una cabra a la otra orilla de un río si dispones de una barca? Y fijaros lo que responde. Fallan todos. Este es un acertijo clásico. Aquí está la solución. Llevas la cabra a la otra orilla del río, dejas a la persona en el lado original, regresas a la orilla original, llevas a la persona a la otra orilla del río, traes la cabra de vuelta a la orilla original, llevas la cabra a la otra orilla del río, y listo. Pues todo mal. De este modo podemos decir que en las pruebas de overfitting no solo ha acertado una. Vamos allá con las pruebas de lógica, que para mí son las más interesantes. Empecemos por una de sencillita. Empecemos por la pregunta de los asesinos. Si en una sala hay tres asesinos, entra una cuarta persona en la sala y mata a uno de ellos y nadie sale de la sala, ¿cuántos asesinos quedan en la sala? Y nos dice lo siguiente. Sigue habiendo tres asesinos en la sala. Aquí está el porqué. Empezamos con tres asesinos. Entra una cuarta persona y mata a uno de los asesinos. Esto nos deja con dos asesinos originales y la cuarta persona, que ahora también es un asesino. ¿De modo qué? Dos más uno, tres. De modo que ésta la ha respondido de modo correcto. Vamos allá con la siguiente. La siguiente pregunta es esta. Asumiendo una física normal en la Tierra, hay un plátano encima de una mesa en la sala de estar. Pongo un plato encima del plátano. Luego muevo el plátano a la habitación. Una hora más tarde, mi mujer llega a casa, coge el plato y lo mueve a la cocina. ¿Dónde está el plátano? Piensa paso a paso. Y nos dice, vamos paso a paso. Y plátano en la mesa. El plátano comienza en la mesa de la sala de estar. Plata sobre el plátano. Colocas un plato encima del plátano. El plátano sigue estando en la mesa de la sala de estar, ahora debajo del plato. Ojo, porque esto lo ha interpretado bien. Plato a la habitación. Mueves el plato a la habitación. Como el plátano estaba debajo del plato, se movió junto con él. El plátano ahora está en la habitación debajo del plátano. Es decir, ha razonado bien el concepto y aún así, es decir, ha interpretado bien los puntos claves del concepto, pero aún así lo ha razonado mal. Ha movido el plátano de sitio. De modo que esto es un fallo. Vamos allá con la siguiente prueba. Si ordenamos alfabéticamente los números del 1 al 100, ¿cuál sería el primer número? Piensa paso a paso. Vale. Aquí vemos también que ha fallado. Respuesta nos ha dado el 5 y el razonamiento que ha seguido es el siguiente. Considerar la ortografía de los números. Tenemos que pensar en cómo se escriben los números, no en su valor numérico. Bien. Paso 2. Identificar la primera letra de cada número. Vamos a ver las primeras letras de los números del 1 al 10. Pum. Encontrar la primera letra alfabéticamente. La letra C de 5 es la primera letra en esta lista. Comparar con otros números, aunque hay otros números que empiezan con C como 4 y 100. 5 viene antes que 100 y 4 alfabéticamente. Pero se ha olvidado del 14. De modo que, pese a que está razonando razonablemente bien, ha llegado a una respuesta incorrecta por ser un poco perezoso. De modo que otro fallo. Y vamos allá con la última prueba de lógica. Dice así. Pedro tiene cuatro velas. Inicialmente de la misma longitud. Las enciende todas a la vez. Y empiezan a consumirse. Después de un rato, Pedro empieza a apagar una detrás de otra. ¿Cuál de las cuatro velas es la primera que ha apagado Pedro? Aquí tienes un diagrama de cómo han quedado las velas. El igual representa la longitud de cada una de ellas. Pues fijémonos. ¿Qué nos dice? Pedro apagó primero la vela número 4. Incorrecto. Tendría que ser la número 3. Y dice esto. La razón es que la vela que se ha consumido más, quedando solo un símbolo igual de longitud, las demás velas aún conservan más longitud, lo que indica que estuvieron encendidas por más tiempo. Completamente erróneo. Incluso, encima, aquí podemos decir que esta frase es especialmente equivocada. Por lo que esto es otro fallo. De modo que en las preguntas de lógica sorprendentemente solo ha acertado una y la más fácil. Vamos allá con la última prueba, una prueba de matemáticas. Y el problema de matemáticas que suelo plantear es un problema de optimización. Dice así. Se tiene un alambre de un metro de longitud y se desea dividirlo en dos trozos para formar con uno de ellos un círculo y con el otro un cuadrado. Determinar la longitud que se ha de dar a cada uno de los trozos para que la suma de las áreas del círculo y del cuadrado sea mínima. Vale, aquí vemos que empieza parece que bien, escribiendo las ecuaciones como es debido, haciendo la derivada y, vale, termina aquí dándome algunos números pero no me da los números decimales. Le voy a decir, hacer un seguimiento y decirle que me dé la respuesta en números decimales. Dame la respuesta en números con cuatro decimales. Y nos dice esto. Longitud para el círculo, 43,9 centímetros. Longitud para el cuadrado, 56,01. Perdón, 0,43 metros y para el cuadrado, 0,56 metros. En otras palabras, una respuesta perfectamente correcta, por lo que en este caso, punto para el modelo. Y llegados a este punto, podemos decir que este modelo ha puntuado solo 4 sobre 10 en mi particular test. Por lo que, en principio, no apunta a ser un modelo superior a Cloud o a GPT-4 Omni o incluso a Yama 3.1, al menos a la versión más grande de este modelo. ¿Por qué entonces este modelo está liderando ahora mismo esta clasificación en el chatbot arena? Pues voy a aprovechar para relacionarlo con un artículo muy interesante que leí ayer. El artículo en cuestión es este de aquí de Interconnects, escrito por Nathan Lambert, y lo que nos dice o cómo lo titula es de este modo. GPT-4 Omni mini ha cambiado para siempre el chatbot arena y cómo interpretar los resultados del Yama 3.1 en este benchmark de la comunidad. Básicamente, lo que nos dice, primero de todo, es qué es el chatbot arena. Y el chatbot arena lo que hace es básicamente, pues, clasificar los modelos de lenguaje a través de la sabiduría de la comunidad o de la sociedad. Y en este punto nos dice que esto no tiene por qué ser un método válido. El método democrático no tiene por qué ser el más adecuado. Y a continuación nos va a dar unos cuantos motivos que yo creo que son muy razonables. Lo primero que nos dice es que para evaluar modelos de lenguaje, pues, hay que haber un método, pues, bien definido, bien estipulado y que garantice, pues, la transparencia adecuada para poder clasificar los diferentes modelos. Lo que sí nos dice, y que hasta cierto punto parecía que podía ser cierto, es que el chatbot arena era una buena herramienta para identificar cuál es el modelo que puede hacer la tarea más dura para mí. Es decir, ponía un poco a prueba los modelos con prompts que utilizan habitualmente los usuarios. Y esto siempre es interesante. Pero, en este artículo, Nathan nos identifica otras características que pueden crear un cierto sesgo en la clasificación que se establece dentro de este benchmark. Lo primero que ha identificado Nathan son un par de cosas. La primera es que el estilo es clave a la hora de cómo el usuario va a interpretar y valorar las respuestas. Y, por el otro, el hecho de que algunos modelos solo rechacen contestar las preguntas, pues, que pueden ser más dañinas es algo que ha generado problemas y que, al solucionarlo, pues, veremos cómo puede haber introducido ciertos sesgos en la clasificación final en este benchmark. Por ejemplo, a nivel de estilo, pues, meta es más sucinto y tiene más ritmo a la hora de plantear las respuestas. OpenAI tiene un estilo, pues, un poco más robótico, pero que sus respuestas contienen mucha información. Y, finalmente, Cloud es el que tiene un estilo más intelectualoide, por decirlo de algún modo. Es decir, que es un estilo que, según cómo, nos puede generar mayor rechazo. Con esto dicho, también nos dice que los modelos de OpenAI tienen una ventaja un poco crucial, ya que son los primeros modelos que se entrenaron con el refuerzo por feedback humano. Por lo que, en este caso, que estamos valorando los modelos precisamente por un humano escogiéndolos la mejor respuesta, pues, los modelos de OpenAI tendrían cierta ventaja al haber utilizado esta técnica durante mucho tiempo para entrenar mejores modelos. Dicho esto, lo mejor es ver algunos ejemplos de cómo esto puede condicionar el hecho de que algunos modelos que no tienen por qué ser mejores puntúen mejor en este benchmark, viendo algunos emparajamientos que ganaría el modelo menos capaz. Y aquí podemos ver la figura que realmente levantó ampollas y puso un poco el foco en este benchmark, como es el hecho de que GPT-4O Mini se pusiese en segunda posición muy cerca de su hermano mayor y por encima de modelos mucho más grandes y modelos muy capaces de otras compañías. Y en este punto, pues, seguimos analizando un poco el artículo y lo que podemos ver es que lo que nos dicen es que básicamente el modelo GPT-4O Mini es un modelo que muy seguramente está destilado de un hermano mayor, como puede ser GPT-4O Mini, o de otro modelo aún no publicado por OpenAI, del mismo modo que los modelos de Cloud pueden ser destilados de sus hermanos mayores, como es el caso de Cloud Haiku, que puede ser destilado de Opus, o de GeminiFlies, que puede ser destilado del GeminiPro. Esto es interesante entenderlo porque los modelos destilados tienden a comportarse o a dar un tipo de respuestas similares a las de sus hermanos mayores, por lo que en un test donde básicamente escogemos las respuestas que prefiere el humano, si las respuestas que da el hermano menor son similares a las del hermano mayor, es más posible que nos queremos con estas por encima de respuestas que nos pueden dar modelos más grandes de otras compañías, porque simplemente responden diferente. Y el caso de la preferencia esta estilística o de estilo de respuesta la podemos ver en algunos ejemplos que dio precisamente el MCS de algunas pruebas donde GPT-4 o Mini dio un rendimiento superior, o los usuarios lo prefirieron a otros modelos mayores, como puede ser, o modelos a priori mejores, como puede ser el Cloud 3.5 Sonnet. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el modelo más pequeño da una respuesta correcta, pero la da estructurada de un modo mejor o de un modo que el usuario está más acostumbrado en general. Y esto puede condicionar que el usuario prefiera este modelo más pequeño al modelo mayor o al modelo más capaz cuando la respuesta tiene al nivel de contenido una calidad similar. Y otro punto interesante que puede condicionar los resultados es cuando un modelo rechaza responder ciertas indicaciones, de modo que si un modelo la responde, gana el duelo. Este sería otro ejemplo. Lo que le han propuesto en el prom es que continúe una escena de ficción que en este caso GPT-4 o Mini continúa sin problema y en este caso Cloud 3.5 Sonnet dice que no quiere continuar esta escena o guión porque no se siente cómodo. De modo que aquí lo que vemos es que en este caso ganaría GPT-4 Omni Mini cuando en realidad lo que estamos viendo es que Cloud simplemente tiene unos guardarraíles diferentes, es decir, que no está directamente relacionado con la capacidad del modelo. El artículo sigue pues indagando en más puntos e introduciendo nuevos modelos en la discusión, pero básicamente lo que va señalando son puntos como estos, puntos donde la calidad del modelo no es lo que determina la preferencia del usuario humano. Yo os voy a dejar el artículo en la descripción para que a quien le interese pueda seguir indagando en él, pero lo que deberíamos tener en cuenta a partir de ahora es que quizá el chatbot arena no es una vara de medición razonable o adecuada para determinar qué modelo es mejor. Si bien es cierto que es una buena vara de medir para lo que hemos dicho inicialmente, para saber qué modelo satisface mejor las peticiones del usuario a día de hoy. Y hasta aquí el vídeo de si quieres saber más sobre otros modelos de lenguaje te dejo con estos vídeos.